Continuamos en el programa y a continuación, conozcamos y disfrutemos de la ocarina, un instrumento musical interpretado con gran talento. En medio de una ciudad congestionada como Huancayo, donde los ruidos de las personas, los autos, las motos e incluso de las policías de tránsito se confunden día a día, aparece como contrapunto a este bullicioso contexto Héctor Amayaprieto, un personaje que posee la habilidad de tocar un peculiar instrumento musical llamado ocarina, proveniente de la cultura nazca. El instrumento se trata de un instrumento precolombino de la cultura nazca, departamento de Ica. Bueno, la gente no conoce porque no la han difundido como debe ser. ¿Cuál es el nombre del instrumento? Ocarina, su nombre es ocarina. ¿En base a qué está elaborado? En base a la cerámica que es la arcilla y acrílico. Este instrumento, al ser tocado hábilmente por don Héctor, se convierte de inmediato en un punto de desestrés para los transeúntes que a diario recorren la calle real. Por ello, es natural que a cada momento se detengan a contemplar las melodías que salen de la ocarina, e incluso hay quienes se animan a comprar este instrumento, hecho a base de cerámica y material al acrílico. Mira, por ejemplo, anteriormente era pentafónica, que es este tamaño pequeño, ¿no? Ahora ya esto ya está mejorado, ¿por qué? Porque ya es cromática, ya tiene tres escalas para tocar cualquier melodía y en cualquier nota, ¿no es cierto? Ya está mejorado. Y es que resulta inevitable pasar desapercibidos los sonidos tranquilizadores que se pueden emitir con la ocarina de Nazca, instrumento poco difundido en esta parte del país, pero que ahora, gracias a don Héctor, puede ser deleitado en nuestra ciudad. Son músicas relajantes, es más lo que yo toco, ¿no? Porque el sonido se presta para eso, ¿no? Para escucharlo y te relaja bastante, ¿no? Te desestresa prácticamente. ¿Cuánto cuesta y qué tal le va en la venta? Bueno, en la venta hay días malos y buenos, personas que saben apreciar la música o los instrumentos precolombinos, entonces hay malos y bajos, días bajos y buenos, ¿no? Sin duda la ocarina es en medio de tanto desorden y caos, la luz de la tranquilidad, que muchas veces no es escuchada por los ciudadanos de a pie en nuestra ciudad y que tienen en este instrumento precolombino la oportunidad de mejorar su estado de ánimo a base de estas desestresantes melodías. ¡Gracias! ¡Gracias!